Río Verde está de fiesta Que chula es mi tierra, mi tierra bendita Le canto con alma, con el corazón No hay hombres que mientan ni manchen su suelo Para que lo sepan les doy mi canción Se llama Río Verde, lo digo orgulloso Mujeres bonitas las hay de verdad Son como las flores que adornan la sierra O Azteca que tiene San Luis Potosí Bonito río verde, preciosa región Le canto con alma, con el corazón No hay nada en el mundo que sea igual a ti Martínez que tiene San Luis Potosí Échenle mis colimbos Le damos un fuerte aplauso a nuestras autoridades Y a nuestra soberana Teresita Primera Soberana de nuestra fiesta regional Río Verde 2015 Un aplauso para Soberana Teresita Primera Soberana de Pererrío Princesa Eunice Princesa de Pererrío Edición 2015 Y bueno pues continuamos Con la siguiente colaboración De nuestra Princesa Fabiola Por parte del señor presidente municipal De San Siro El licenciado David Salvador Hernández Martínez En ese momento El presidente de San Siro de Acosta Licenciado David Salvador Hernández Martínez Coloca la corona correspondiente A nuestra princesa Fabiola De Pererrío Edición 2015 Un aplauso Así como nuestro presidente municipal El médico José Ramón Torres García Que pone La banda que la identifica Como princesa Muy buenas noches Saludos con respeto A mi amigo Presidente municipal Dio Verde A los distinguidos miembros Del presidio Que nos acompañan esta noche Amigos todos Esta noche Con la rosa Con la rosa Presentación Del gobernador del estado Doctor Juan Manuel Calera López Les quiero transmitir Su saludo Y hacer un reconocimiento A los bioberdenses Por el espíritu Emprendedor Y del trabajo Que los caracteriza El ayuntamiento De Río Verde Está comprometido Y así lo vemos Ofrecer Un espacio digno En el que se brinda Diversión A todas las familias De Río Verde Y nuestros visitantes Un programa amplio Que incluye Nuestras industriales De servicios Artesanales Gastronómicas Turísticas Culturales Y agropecuarias Más de una oferta En entretenimiento Sala de diversión Y esparcimiento Para todas las edades La feria regional De Río Verde Representa una oportunidad Para dar a conocer Nuestras tradiciones Donde podemos mostrar Nuestra cultura Y promover Nuestros sitios Turísticos Les deseo Que en estos días De fiesta popular Alcancen Todos los métodos Que se han propuesto Pero sobre todo Que esta mañana Feria Represente El espíritu Alegre Y trabajador De nuestra gente La oportunidad De potenciar El flujo De visitantes A esta tierra Bendecida Por la naturaleza Y sobre todo Que este evento Feria Sería un lugar De encuentro De armonía Y de esparcimiento Para toda la familia Y nuestros visitantes Muchas gracias Licenciado Arturo S.B. Suleiman Secretario De Turismo Del gobierno Del estado Agradezco Muy especialmente Que nos estoy Acompañando Esta noche Al licenciado David Salvador Hernández Martínez Presidente Municipal De Zafiro De Costa Al comandante Arnurbo Rubio La Román La Secretaría De Seguridad Pública En el estado Me honra Mucho Recibirnos En esta Subtasa Y en nuestra Fiesta Sean Todos ustedes Bienvenidos También quiero Saludar A nuestros Amigos De los medios De comunicación Y a los Visitados Especiales Que son Todos ustedes Que nos acompañan Hoy Aquí en esta noche En esta noche Me siento Muy contento Porque cuento Con un gran Equipo de amigos Que me están Ayudando Para servir A los Revoluenses En la organización De esta feria Veo en ellos Un gran compromiso Una gran entrega Veo Que su trabajo Está poniendo Su corazón Veo que Quieren La Rio Grande Y seguramente Esta feria Será un espacio En el que Nos encontraremos Con los amigos Con la gente Que queremos Que nos divertiremos Y sobre todo Que a pesar De las limitaciones Y problemas Que han surgido Y seguirán saliendo Será una gran fe Y agradecimiento A la comisión Organizadora A mis amigos Al licenciado Antonio Loredo Juárez Al contador Público Horacio Banderas Sábados Al señor Andrea Donava A la maestra Carmen Guevara Al regidor Sergio Villanueva Y a todo El equipo De colaboradores Que han formado Para sacar Adelante Este compromiso Recibo a todos Mi gratitud Por este Gran apoyo A un servidor Y este servicio Que dan A los ciudadanos De Rio Grande Esta feria Es la primera Que se organiza En mi administración Sin duda Es corto el tiempo Y poco El recurso Pero eso No es motivo Para que los ciudadanos De Rio Grande No podamos disfrutar De este espacio Como un encuentro Con nosotros mismos Con nuestras tradiciones Con nuestra gastronomía Con eventos culturales Y populares Que sin duda Darán un toque Muy especial A este evento Estoy seguro Que con lo que se está ofreciendo Y la alegría De todos nosotros Tendremos una gran fiesta Me reitero Que no es la intención De este gobierno Municipal El hacer un gran negocio Sino Ofrecer A nuestros ciudadanos Y municipios Y municipios vecinos Un espacio En el que nos podamos Divertir sanamente Con nuestras familias Les quiero comentar Que dentro de nuestro plan de gobierno Estamos contemplando Darle a nuestra media Un gran impulso Para que sea un evento Que atraiga Muchos visitantes A nuestro municipio Buscaremos de una vez Por todas Adquirir Un lugar permanente Para realizarla Que tenga la infraestructura Necesaria En la que podamos realizar No solamente la media Sino también Muchos otros eventos Que en la vida De nuestro pueblo Son ya tradicionales Así como generar Como generar Algunos otros Que nos proyecten Como un municipio Modelo En el Estado Por supuesto En esta intención Le pedimos A nuestro gobernador Aquí a través Me gustaría que juegue El portador Y le pediremos A nuestro gobernador Que haga equipo Con nosotros Al doctor Juan Manuel López Al doctor Juan Manuel Carreras López Sé que contamos Con el apoyo Del señor gobernador Finalmente Quiero agradecer A todos los expositores Comerciantes Locales y por años Que con su participación En nuestra feria Nos vienen a fortalecer Y a complementar La intención Que en este evento Sea un éxito Pero sobre todo Quiero invitar A todos los ciudadanos De Río Vente A que asistan Con sus familias A esta fiesta Y que sepamos En la feria De Río Vente La hacemos Nosotros Los ciudadanos Con nuestra alegría Y gusto Por convivir sanamente Enhorabuena Y vamos a divertirnos Buenas noches Hoy viernes 13 de noviembre Por favor Vuelos Vuelos Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!